de esta encuesta nacional de culturas políticas y democracia 2021 que presenta el PUEX UNAM que dirige el doctor John Ackerman, con un abordaje novedoso que rompe con el esquema tradicional de las encuestas de opinión pública que suelen poner en entredicho la calidad democrática y la cultura política de las mexicanos y los mexicanas, la encuesta nacional de culturas políticas y democracia 2021 busca revolucionar los estudios en la materia y fíjese que participan reconocidas personalidades académicas nacionales e internacionales como las doctoras Gabriela Hipólito O'Donnell, Lucía Mantilla, Julia Isabel Flores, Rosalba y Casa, Margarita Favmela, así como el doctor Héctor Díaz Polanco, y entre los hallazgos preliminares que se pueden adelantar son que la figura pública más apreciada para las mexicanas y los mexicanos es Benito Juárez, fíjese con el 85% de aprobación pues entre las personas y el menos valorado es Carlos Salinas de Gortari con el 16%. ¡Qué interesante! Déjeme saludar precisamente a uno de los investigadores del PUEX-UNAM vía telefónica desde Buenos Aires, Argentina, es el doctor René Ramírez, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, es un honor estar con ustedes una vez más, muchas gracias por la invitación. No hombre, al contrario doctor, hábleme de esto que me parece muy interesante, la encuesta nacional de culturas políticas y democracia 2021 que promete ser diferente a los estudios de opinión a los que estamos acostumbrados en nuestro país. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, existe un libro famoso actualmente que se ha hecho bestseller de Tomás Piketty que señala la importancia de las ideologías y cómo estas ideologías construyen sentidos comunes en la población. Y las investigaciones sobre cultura política cuantitativa, de hecho a través de encuestas, claramente han querido construir un tipo de ideología completamente neoliberal, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Siempre basado en este principio, en este famoso libro que ha construido mucha ideología, no solo en México, sino en América Latina, que es el laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? En donde a partir de este libro diferentes académicos e intelectuales han operativizado a través de encuestas de opinión y las conclusiones generales que suelen salir es que el mexicano es individualista, es utilitario, es autoritario, es poco demócrata, ¿no? Y es porque realmente se busca sesgar generalmente las investigaciones para construir, como se decía hace un momentito, ciertas narrativas que se condigan con la ideología más neoliberal, ¿no? Se me viene a la mente una última encuesta que salió justamente en Nexus, ¿no? En el 2018, en donde se señalaba que el mexicano es un liberal salvaje, es aún más liberal salvaje que lo que era hace 10 años y tomando solo una pequeña proporción de los que realmente afirmaban esto un 14%. Bueno, bueno, esta encuesta que nosotros acabamos de realizar señala todo lo contrario, ¿no? Señala justamente que el mexicano es gregario, ¿no? Es solidario, ¿no? El gregario es una persona demócrata, es una persona que justamente tiene valores muy comunitarios, ¿no? Eso es muy importante señalar. Tiene una clara conciencia de que las relaciones y las desigualdades y la pobreza, ¿no? No es producto del azar, no es producto en este caso de la condición humana que siempre tiene que haber pobreza, siempre tiene que haber desigualdad, sino todo lo contrario, es un proceso político, ¿no? Y por lo tanto es necesario entrar en procesos de mayor igualdad y mayor justicia en México, ¿no? Entonces viene un poco a contradecir este imaginario que se ha intentado construir en México a través de narrativas y a través de investigaciones cuantitativas que el mexicano en general es poco demócrata y muy individualista y se hace a través de metodologías innovadoras, en donde no solo se le pregunta ahí directamente sobre temas particulares, sino se trabaja a través de juegos, ¿no? De teoría de juegos, ¿no? En donde se ponen casos hipotéticos de cómo actuaría el ciudadano, cómo se enfrentaría a tales problemáticas, ¿no? Se pone también fotografías, se pone cierto tipo de refranes, ¿no? Y a partir de ahí se va construyendo y se va viendo si es que realmente el mexicano qué tipo de ideología tiene, ¿no? Entonces es realmente muy interesante ver además de este imaginario que se ha construido sobre que se vive en el laberinto de la soledad, ¿no? Y justamente lo que nosotros señalamos es que efectivamente hay una disputa, pero las grandes minorías, las minorías viven en un laberinto de la soledad y las grandes mayorías viven en el sendero de la compañía, ¿no? Les gusta vivir bien con sus vecinos, les gusta realmente participar comunitariamente, dan salidas y prefieren las salidas comunitarias a las salidas de propiedad privada o incluso a las salidas estatales. No obstante, también buscan que el Estado regule, y aquí también viene una perspectiva que es importante señalar, si bien parece que hay un en contra de esta perspectiva del liberal salvaje, ¿no? Lo que se puede decir que el mexicano es un, busca una comunalidad solidaria, ¿no? En donde sí ve al Estado como un regulador para generar mayor redistribución, mayor igualdad, ¿no? Esto obviamente se hace a través de metodologías cuantitativas de encuesta, pero también con otro tipo de metodologías que son modelos econométricos, modelos cuasi experimentales, que bueno, no vale la pena entrar en esta entrevista, en ese detalle, pero se logra corroborar también que a través de ver la democracia, y esto quizás es lo más importante, dejar de ver la democracia únicamente a través de las instituciones formales, ¿no? Y pasarse a un concepto que existe en la Constitución de la República Mexicana, que es el tema de una vida democrática. Y por lo tanto, se ve también la democracia no solo a través de lo que se dice, sino a través de lo que se hace, ¿no? A través de lo que hace cada mexicano, a través de la vida cotidiana, a través de un análisis del uso del tiempo, cómo usa el tiempo el mexicano, cómo distribuye su tiempo, obviamente en el marco de las restricciones materiales que se tienen. Entonces, esto va a ser el día de mañana, a las 12 de la mañana, el lanzamiento, y la ciudadanía podrá acceder a la información para que pueda ver directamente y jugar con las variables, con los cruces, para que pueda ver los diferentes indicadores que salen en este caso de esta encuesta. Hay otro hallazgo preliminar que me llama mucho la atención.